El capital humano de una persona es algo mucho más amplio que tan solo sus años de escolaridad. Hay algo fundamental detrás del capital humano y son las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Ellas son la base del aprendizaje de habilidades más específicas para desempeñarse en el mundo del trabajo y en la vida en general. ¿Por qué importan tanto las habilidades? La encuesta CAF 2015 muestra que no solo las habilidades cognitivas importan para el éxito laboral. Las habilidades socioemocionales y físicas son también muy importantes. Las socioemocionales son las que más se asocian con que una persona decida participar del mercado laboral y consiga un empleo. Las cognitivas son, en cambio, las más importantes para determinar el salario y la calidad del empleo. Las tres dimensiones de habilidades también importan para otras dimensiones de la vida, como salud mental y física, educación, participación ciudadana y satisfacción con la vida. Las habilidades se forman a lo largo de toda la vida en un proceso continuo, donde habilidades más complejas se construyen a partir de habilidades más básicas. Por eso es importante formar bien las habilidades básicas. Pero esta formación de habilidades no se da en el vacío. Por un lado está la biología del desarrollo, que indica que las primeras dos décadas de la vida son cruciales. Por otro, están las instituciones sociales que acompañan la maduración de las habilidades a lo largo de la vida. Cuatro instituciones clave para lograr un desarrollo pleno de las habilidades son la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral. Estas instituciones modelan las habilidades y determinan las grandes diferencias que se observan entre distintos grupos de la población. La familia, por ejemplo, es tan importante que ya antes de la llegada a la escuela, existen muchas diferencias en el desarrollo de habilidades entre los niños. Estas diferencias son muy marcadas entre los niños provenientes de familias de bajos y altos ingresos. La escuela puede contribuir a reducir estas brechas, pero solo tiene un margen moderado para modificar las habilidades de sus alumnos. El mundo laboral es un importante ámbito para seguir acumulando habilidades a través de actividades de capacitación, aprendizaje mediante la práctica y aprendizaje de los pares. Sin embargo, quienes pueden sacar más provecho del mundo laboral son aquellos con mayores habilidades previas y quienes logran obtener empleos en empresas formales y en puestos de trabajo mejor emparejados con sus habilidades. Los desafíos son múltiples para lograr un desarrollo integral del capital humano en la región. El Red 2016 aporta soluciones.